El Gobierno carga contra los aranceles impuestos por Estados Unidos, inaceptables, así los califica el Ejecutivo, que si bien apunta que España y Europa sabrán responder y harán frente a las medidas proteccionistas. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes se ha visto protagonizada por las sanciones provisionales anunciadas por la Administración de Trump a determinados productos agroalimentarios europeos, muy criticadas por el Gobierno. Son inaceptables. Confiamos en el arbitraje y en el diálogo más que en las represalias, pero estamos seguros de que España y Europa sabrán responder a las medidas proteccionistas y nacionalistas de los gigantes internacionales. Por eso, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se reunirá con comunidades autónomas y sectores afectados para afrontar este tema y elaborar una posición común. El lunes nos reuniremos con todas las comunidades autónomas, el martes por la mañana con todos los sectores afectados y continuará a lo largo de la semana que viene los contactos con la Comisión Europea para llevar a cabo efectivamente esta presión de cara a una negociación que esperamos tenga algún resultado. Según ha informado la organización agraria COAG, la subida de aranceles anunciada por Donald Trump a las importaciones de vino, aceite, aceitunas y quesos de la Unión Europea impactará sobre un volumen de exportaciones españolas de 970 millones de euros.